Y creo que encontramos el problema, esta varilla está tapada, demasiadamente tapada, estén pues ya dañados, estén trabados y pues ya no tengan lubricación, ya no tengan movimiento. Y bueno muñecos, este es el sonido que les comento. Así que vamos a ver si suenan las punterías o es el tensor, escuchen medio raro ahí. Yo hola muñecos, en esta ocasión vamos a ver por qué suenan las punterías y cómo tratar de solucionarlo. No digo que porque yo lo solucioné de esta forma, pues ustedes es el mismo problema. Hay que buscar a detalle pues cuál es el problema, pueden ser buzos, pueden ser varillas tapadas, puede ser que los rocker o los balancines estén pues ya dañados, estén trabados. Y pues ya no tengan lubricación, ya no tengan movimiento y se escuche ese taca taca que es típico de las punterías. Así que en esta ocasión muñecos, es lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar cómo checarlo, el taca taca, para que si ustedes tienen un problema similar, pues tal vez lo puedan solucionar con este video. Así que muñecos, vamos a darle este video porque va a estar muy muy bueno. Lo que vamos a hacer, va a ser quitar la tapa de punterías, para ver por qué, si alguna está suelta, falta de lubricación o algo así. Alguna varilla está tapada, ya que vimos que pues creo que no le cambiaban muy seguido el aceite. Así que vamos a cambiarle las varillas, las del otro motor, es el mismo motor. Y vamos a checar también los balancines que no estén trabados, saturados, para que pues veamos que tenga una fluidez de aceite pues buena. Estas son las varillas, aquí pueden ver la diferencia, estas están limpias, estas están sucias. Los balancines, estos están limpios, de hecho ya se puede decir que es puro metal este, ya no están sucios. A comparación de esos, pues hay mucha diferencia. Así que vamos a cambiar balancines y vamos a cambiar las varillas. Voy a terminar de limpiar estas y ahorita ya se las pongo. Es algún balancín que esté suelto, bueno, de hecho vamos a checarlos. Al tacto pues este es el único que se siente flojo y este. Estos dos se sienten flojos al tacto. Un leve. Son dos que se sienten mal, que sería este y este al tacto. Bueno, lógicamente no tenemos la misma fuerza, pero pues les podría decir casi asegurar que... A ver si escuchan. Está duro, está duro, está duro, está duro, está duro, está duro. Un leve este. Para los que sí son estos. Voy a quitarlos, voy a cambiarlos y estos de igual forma pues llevan o están con un dado 10. Así que es muy fácil, nada más que un poquito complicado. Vamos a quitar uno, el que sea. Ya están flojos todos, así que pues, ¿qué les gusta? Vamos a agarrar este de aquí. Como podemos ver, pues tiene demasiado carbón. Todo esto es carbón. Muy, muy mal. Demasiado mal diría yo. Vamos a ver. Uno de estos. Que pues. Lógico, este ya está limpio. Así que vamos a ponerle este mejor. Prácticamente todos salieron en la misma situación. Está lleno de carbón como ustedes pueden ver. La verdad, pues sí, esto no me agrada para nada. Vamos a quitarle las varillas. Pues hasta eso, las varillas no tienen tanto carbón como pensaba. No la he limpiado. Así tal cual la quité, pues así salió. Voy a quitarle otra para que la chequen ustedes. Como se ve. Miren. No se ve tan mal. Yo pensé que iba a estar atascada de carbón. Pero pues no se ve tan mal. Voy a quitar todas y le pongo las que ya tenemos. Y creo que encontramos el problema. Esta varilla está tapada. Demasiadamente tapada. Ni siquiera sale el aceite que tiene adentro. Así que. Este está mal. Y era de uno de los balancines que estaba pues fuera. Y ya por último, pues. Ya se me estaba pasando decirles. Bueno, lo iba a hacer sin decirles. Hay que echarle un poco de aceite. En donde pues. Quitamos las varillas. Ya que pues. Como están vacías. Va a tardar un poquito en subir el aceite. Y se va a escuchar muy muy feo. Entonces nada más es un leve. Más o menos tenía. Más o menos un cuarto. Así que. Ya le eché el aceite. Y ahorita no encendemos. Pues ya quedó. Ya lo armamos. Ahora sí vamos a probarlo. Vamos a darle una vuelta. Y ahorita les comento. Les muestro. Si se soluciona el problema o no. Ya lo jalamos un buen rato. Más o menos. Llegamos aproximadamente una media hora. Ahorita que nos bajamos del auto. Vamos a ver. Si sirvió lo que hicimos. O no sirvió lo que hicimos. Que fue. Cambiar las varillas. Prácticamente es como si limpiaran las varillas. Y apretamos un poco los balancines. Así que. Pues vamos todavía andando. Y ahorita lo checamos. Ahorita nos bajamos. Como ustedes vieron. Pues ya le cambiamos lo que son las varillas. Estaba feo uno de los balancines. Escuchen. La verdad. Pues se escucha mucho más parejo. Ya nos escucha ese. El famoso taca taca. Que se hacen las punterías. Yo lo escucho muy muy bien. Vamos a abrir el cofre. Y. Ya le abrimos el cofre. No se escucha el famoso taca taca. Así que pues. Quedó muy bien. Yo digo que eran. Los dos balancines que estaban aquí. Junto con las varillas. Que estaban tapadas. De hecho. Después vamos a estar lavando. Pues vamos a estarle cambiando más seguido el aceite. Para ver que. Pues se les traigan todas las impurezas que tiene. Porque como vimos. Pues puede afectar a la cadena. Porque donde tiene la lubricación la cadena. Pues nada más. Es un pequeño puntito. Es cosa de nada. Así que. Pues no creo que. Sea muy conveniente eso. Así que. Vamos a dejar hasta aquí el video. Ya saben. Compartan. Suscríbanse. Denle like. Que nada más tira paro que eso. Y nos estamos viendo. En el próximo video.